Queremos anunciar el día de hoy que es la cobertura de enfermeras especialistas. En el IMSS-STAR hay tres grandes categorías de enfermería, auxiliar de enfermería, enfermera clínica o enfermera general y la enfermera especialista, que tienen un papel fundamental en la operación del segundo y del tercer nivel de atención. Por eso quisimos empezar con esta convocatoria, estamos buscando a cinco mil 799 enfermeras y enfermeros especialistas y va a estar abierta del 9 al 31 de mayo. Todos los datos nuevamente los pueden encontrar en profesionalesdelasalud.imsbienestar.gov.mx y es para todos los estados federalizados y también para los hospitales regionales de alta especialidad de Yucatán y de Guanajuato.